Si tu supieras lo que estoy pensando Si tu supieras que te estoy amando Comprenderías de que si te quiero Y nunca más presidirías de mi Si tu supieras que sigo esperando Que tu regreses para hacerme feliz Pues yo te espero con los brazos abiertos Para estrecharte con amor y frenesí Si tu supieras que al oír tu nombre Mi pensamiento se dirige a ti Si tu regresas y no me has comprendido Para que vivo mejor será morir Si tu supieras que sigo soñando En que algún día tendrás que comprender Que me haces falta, me eres indispensable En mi existencia eres vital, en mi vivir Enrique Jiménez Y Ricardo El Bohemio Si tu supieras que al oír tu nombre Mi pensamiento se dirige a ti Si tu regresas y no me has comprendido Para que vivo mejor será morir Si tu supieras que sigo soñando En que algún día tendrás que comprender Que me haces falta, me eres indispensable En mi existencia eres vital, en mi vivir